Bien, ¿qué te parece si continuamos profundizando el NGIF? Que es importante manejarlo bien. Lo vamos a hacer acá. Este ejercicio va a ser interesante. Vamos a colocar visible o visible. Dos puntos del tipo boolean. Se fijan que lo podemos tipar. Igual. Y por defecto lo vamos a dejar en false. Por defecto. Entonces ya tenemos un atributo, ¿no es cierto? Booleano. Como una bandera que nos permite mostrar, ocultar cierta información de nuestra página. Con un switch, por ejemplo. Justamente, sería un switch. Vamos al HTML. Entonces, por ejemplo, quiero ocultar y mostrar el contenido completo en la página. Dependiendo si true o false es visible o visible. Bien, lo vamos a hacer primero acá. Entonces, en el H2, de hecho lo podríamos envolver acá en un div. Colocamos div. Bajamos. Esto de acá lo vamos a colocar justo dentro del div. Y acá vamos a colocar el NGIF. Siempre con el asterisco, el NGIF. Completamos. Y acá tenemos visible o visible. Perfecto. Entonces ya lo estamos ocultando. Y pasaría exactamente lo mismo con esto de acá. Es decir, quiero ocultar todo. Acá vamos a tener también un div. Que podríamos envolver la tabla. Por lo tanto, toda esta tabla, todo esto de acá, lo vamos a seleccionar. Lo vamos a seleccionar completo. Incluyendo el template. Todo. Y lo movemos dentro del div. ¿Se fijan? Acá. Y vamos a copiar esto. Lo seleccionamos. Lo copiamos. Y lo pegamos también en este div. Entonces acá pegamos. Entonces lo mostramos siempre cuando sea visible. Vamos a guardar. Y por supuesto la página debía estar en blanco. ¿No es cierto? Porque es false. Entonces solamente se muestra si es true. Vamos a ver. Y no muestra nada. Está en blanco. Ok. Podríamos agregar acá, por ejemplo, punto y coma. Un else. Y acá vamos a colocar not enable. O not visible. Vamos a colocar para que sea distinto. Enable. Enable. O enable. Perfecto. Vamos a guardar esto. Ya. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? El not enable. Bueno. Tenemos que crear acá un template. Puede ser acá abajo. Porque recuerden que este es un if. Else. Entonces acá vamos a colocar el ng-template. ng-template. Autocompletamos. Vamos a bajar. Vamos a colocar, no sé, un título. H2. Lo sentimos. No está disponible la página. Bien. Ok. Pero para que esto funcione, ya sabemos que tenemos que etiquetar acá. Con el gato. Y le colocamos not enable. Guardamos. Not enable. Se tiene que llamar exactamente igual que lo tenemos acá. Not enable. Entonces vamos a ver. Lo sentimos. No está disponible en la página. Perfecto. Ahora, ¿qué tal si colocamos un switch? Es decir, un botón mostrar ocultar. Sería bueno. Por ejemplo, justo debajo del title, del título. Acá va a tener un button. Entonces vamos a colocar un botón. Y este botón le podemos dar ciertas características para gatillar un evento en el componente. Y de esa forma poder cambiar o hacer un switch entre mostrar y no mostrar. O por lo tanto, modificar a true la variable visible. Bueno, por ejemplo, acá un set visible. Un set visible. Que es súper simple. Voy. No devuelve nada. Pero simplemente cambiamos el visible a true. Entonces, recuerden que es variable de la clase. Siempre con this. This. Visible. Igual a true. Lo cambiamos a true. Ok. Pero este evento, este método, para que se ejecute, se tiene que gatillar. Llamar desde el botón. Cuando en el botón se haga clic. Y justamente tenemos el evento clic. Guardamos acá. Volvemos al HTML. Volvemos al botón. En el botón vamos a tener acá el elemento clic. Entonces, clic. Perfecto. Y muy importante que el clic, lo voy a colocar de nuevo. Tiene que ir entre paréntesis. No entre llave. Entre paréntesis. Y colocamos el clic. De esa forma. Clic. Luego igual. Y luego el nombre método. Por ejemplo, set visible. Que de hecho lo reconoce. Lo reconoce. Entonces, acá vamos a colocar dentro del botón mostrar. Mostrar. Perfecto. Guardamos. Vamos a ordenar. Y ahí tenemos. Entonces, clic. Entre paréntesis. Siempre el evento clic. Entre paréntesis. Igual. El método. Solamente el nombre del método sin los paréntesis. Perdón. Con los paréntesis. Acá tengo que colocarle los paréntesis. Sí, se me está olvidando. Con los paréntesis. Con los paréntesis. Clic. Set visible. Los paréntesis. Perdónenme inglés. Si no pronuncio bien. Disculpen, en inglés. Va a llamar a este método. Lo que va a hacer es cambiar la variable a true. Porque está en false. Entonces, vamos a probar. Está en false. Hacemos un clic. Y muestra contenido. Se fijan cómo cambió acá el hola mundo angular. Se actualizó. Lo sentimos. No está disponible en la página. Mostrar. Muestra hola mundo angular. Y muestra también el contenido. Muestra todo. Se fijan. Interesante. Ahora, claro. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un switch? Cambiar de un lado a otro. Mostrar, ocultar. Mostrar, ocultar. Bueno. Simple. Tenemos que utilizar un operador ternario. Por ejemplo. Acá. En vez de true. Vamos a colocar. Es decir. Vamos a preguntar. Si this. This. Punto. Visible. Si es true. Entonces, si es true. Lo dejamos en false. Si fijan. Del contrario. Lo dejamos en true. Entonces. Si visible. Es true. Lo cambiamos a false. Ahora. Si visible es false. Por lo tanto. Esto no se cumple. Es false. Lo dejamos en true. Hacemos un switch. Vamos a hacer un switch. Cada vez que hacemos un clic. Y esa es la idea. Ahora. Vamos a mostrar acá. Por ejemplo. Console.log. Vamos a mostrar también. Un valor. En el terminal. En el terminal del navegador. Eso es importante. Acá. Por ejemplo. Hemos hecho. Clic. En. Set visible. Set visible. Recuerden siempre. Punto y coma. Es buena práctica. Pero es opcional. El punto y coma. Podríamos no tener. Ningún punto y coma. Si fijan. Y da lo mismo. Si fijan. Pero siempre. Es buena práctica. Finalizar con punto y coma. Queda más claro. ¿No es cierto? Bien. Los métodos también tienen. El tipo. De retorno. Acá. Entonces dos puntos. Voy. Es al revés que en Java. Porque en Java. Generalmente. Colocamos. El tipo. Y después. El nombre de variable. ¿Se acuerdan? El tipo de ato. Y después. El nombre de variable. Acá no. Acá es. El atributo. Variable. Lo que sea. O método. Dos puntos. El tipo de ato. Que devuelve. O el tipo de ato. De la variable. O si acá tenemos argumento. Sería. El nombre del parámetro. Por ejemplo. Para. De otra forma. Después lo vamos a ver. Number. Si fijan. Después lo vamos a ver. En fin. Obviamente va sin parámetro. Porque lo estamos llamando. Desde el botón. El botón. No está pasando ningún argumento. Bien. Vamos a ver. Y después vamos a tener otra cosa que resolver. Entonces mostrar. ¿Se fijan cómo hace switch? El problema aquí ahora. Siempre mostrar. Yo quiero colocar mostrar. Y ocultar. Mostrar. Por ejemplo acá. Ocultar. Y acá mostrar. Ocultar. ¿Se fijan? Lo mismo. Volvemos. Pero acá sería. En la plantilla. Esto de acá. Lo vamos a colocar. Entre las llaves. Después comillas simple. Porque es un string. ¿Se fijan? Ok. Y acá también. Vamos a tener. Un ternario. Entonces colocamos. Si visible. Preguntamos. Si se cumple visible. Es ocultar. Por supuesto. ¿No es cierto? De lo contrario. Acá colocamos los dos puntos. Es mostrar. Entonces. Después. O antes de los dos puntos. Vamos a colocar acá. Las llaves. Y ponemos. Ocultar. Entonces. Si es visible. Si se muestra. El contenido. Vamos a mostrar acá. Ocultar. Para que lo podamos ocultar. Si no está visible. Mostramos. Mostrar. Valga la redundancia. Para que hagamos clic. Y sepamos que. El texto mostrar. Corresponde a que. Si hacemos clic. Va a mostrar el contenido. Vamos a guardar. Si fijan. No está disponible. Pero ponemos mostrar. Ahí lo muestra. Y aparece ocultar. Ahí lo ocultamos. Mostrar. Ocultar. Entonces podemos hacer switch. Y esto es muy importante. Porque una de las bases clave. En angular. Poder mostrar. Si es contenido. Ocultar. Componente. Mostrar componente. Hacer switch. De uno a otro. Según una bandera. En fin. Entonces. Ya hemos visto. Los. NGIF. NGIFOR. Las directivas. Que es la forma clásica. De trabajar con flujo de control. En angular. Entonces la siguiente clase. Vamos a trabajar. De la forma actualizada. Moderna. Esto mismo. Pero más moderno. Con sentencias. IF. Y FOREACH. Porque también tenemos el FOREACH. Para iterar. Pero como una forma más amistosa. Más programática. En vez de ensuciar. Nuestros. HTML. Con. Directivas. O con. Atributos. Que sea código. Ahí lo vamos a ver. Va a quedar mucho más limpio. Y va a quedar. Sí. Va a quedar mucho más limpio. Ya. Lo dejamos así. Nos vemos. En la siguiente clase.